Hola, hola mi gente linda. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la cocina de sol. Hoy en este video preparé esta deliciosa receta de lomo, lomo enchilado al horno, con una rica pasta. Los invito a que se queden aquí y me acompañen a prepararlo. Enseguida les digo los ingredientes. Miren, aquí tengo el lomo de puerco, un kilo trescientos gramos. Cinco chiles puya. Y aquí tengo un chile morita, siete chiles guajillo o chile california, que ya están, ya les retiré la semilla. Y aquí tengo dos chiles anchos, también ya les retiré la semilla. Y miren, una rajita de canela. Aquí tengo media cebolla, una cucharadita de tomillo, cuatro dientes de ajo, son dientes de ajo bastante grandecitos. Media cucharadita de comino entero, dos clavos de olor, un cuarto de cucharadita de orégano, un cuarto de cucharadita de pimientas y media taza de jugo de naranja. Y miren, aquí tenemos una olla con agua hirviendo, vamos a agregar ahí nuestros chiles, los chiles guajillo, el chile morita y los dos chiles anchos y el chile puya. Vamos a dejar aquí a que se ablanden los chiles. Llegamos la cebolla. Vamos y dejamos ahí a que hiervan un ratito. Y miren, seis minutos de estar aquí hirviendo. Vamos a apagar el fuego. Apagamos el fuego y dejamos ahí a que se enfríe. Este, yo no lo voy a rellenar. Lo que quiero, lo que voy a hacer es ponerle un poquito de adobo adentro de la carne para que se condimente muy bien. Pero si ustedes gustan, lo que pueden hacer es también rellenar. Si ustedes gustan, lo pueden rellenar. Con carne, con fruta picada, fruta seca. Vamos a abrirle. Quiero para que se pueda apreciar, se vea. Déjenme ver cómo le hago aquí. Mi lomo está acá, así, hacia abajo. Vamos. Vamos abriendo. Relleno también sabe muy rico. Yo nada más lo quiero así. Así nada más adobado, pero le voy a poner aquí adentro un poco de salsa. Miren, lo que vamos a hacer, yo lo que voy a hacer es condimentarlo con sal y pimienta. Así. Que esté bien rico, bien sazonado y no quede desabrido. Le vamos a poner pimienta, pimienta molida. También así al gusto. Con limente aquí así. Así. Y vamos a condimentar aquí el lomo. También del otro lado. Un poco aquí de sal. Que no quede nuestra carne desabrida. Una vez que ya está aquí bien condimentada, lo vamos a llevar al refri mientras preparamos nuestra salsa. Miren, aquí en el vaso de la licuadora vamos a poner nuestros chiles que hervimos. Si ustedes no comen picante, no le pueden poner menos chiles, chile puya, porque el chile puya sí pica un poco. Entonces, si de plano no comen chile puya, nada más le ponen el puro chile guajillo, con el chile pasilla. Y vamos a agregar todos los ingredientes. Todos los recaudos. Todos los recaudos. Vamos a agregar el naranja. Colmillo, clavo, pimienta, orégano y comino. Vamos a agregar el jugo de naranja. También me olvidé de decir al principio, este, aquí tengo vinagre blanco, solo de dos cucharadas soperas. Lo vamos a agregar aquí. Una cucharada de consomé de pollo. Y vamos a agregar aquí la canela. Un poquito de sal. Un poquito menos de media cucharadita. Y vamos a agregar un poquito del agua donde hervieron los chiles. Como lo de media taza. Y ahora sí vamos a licuarlo. Vamos a agregar. Y miren, nuestra salsa ya está aquí bien licuadita, bien molidita. La vamos a pasar aquí por el colador. Miren, nuestra salsa quedó bien, bien molidita. Miren que licuadita. Y miren, aquí nuestra salsita ya está lista. Miren, lo que voy a hacer es ponerle la salsa aquí así, untarle la salsita. Que tenga un saborcito bien, bien rico. También estaría perfecto en rellenarlo. Cubrimos aquí así muy bien. Y ya está listo. Miren, vamos aquí así, enrollarlo. Miren, vamos aquí así, enrollarlo. Amarrar con este hilo de cocina. Tenemos el hilo. Vamos a pasar aquí del otro lado. Vamos a pasar aquí del otro lado. Pues miren, ya quedó aquí nuestro lomo. Miren, amarrado. Ahora lo vamos a llevar aquí al sartén. Ahora lo vamos a freír un poquito para que selle. Miren, aquí en este sartén yo puse un poco de aceite. Ya está caliente. Vamos a agregar aquí la carne, nuestro lomo. Está a fuego alto. Vamos a bolsearlo. Toco a poquito para que se vaya levantando el hilo de los dos lados. Se selle. Vamos a agregar aquí la carne, nuestro lomo. Vamos a agregar aquí la carne. Y miren, esto ya está. Pasé el río por todos lados. vamos a retirar miren ahora si vamos a agregar una parte del adobo aquí en nuestro lomo que ya freímos aquí un poco miren como quedó nuestro adobo ahora lo vamos a cubrir miren lo vamos a cubrir con papel de aluminio y lo vamos a llevar al horno vamos a prender el horno a 340 grados Fahrenheit voy a dejar ahí en el horno unos 40 minutos y ya luego lo vamos a estar checando vamos a dejar ahí y después de 40 minutos vamos a checarlo y sacarlo para ir agregándole el juguito para que no se nos reseque miren aquí pasaron 45 minutos vamos a agregar la salsa aquí encima aquí así esto huele bien rico está súper delicioso la bañamos aquí así con la salsita lo vamos a llevar de nuevo al horno es bien importante estarle poniendo la salsita así encima para que no se nos seque vamos a taparlo de nuevo lo llevamos de regreso al horno y miren lo llevamos otra vez aquí al horno lo vamos a dejar ahí otro rato miren ya saqué mi lomo nuestro lomo de puerto del horno lo dejáis ahí un total de una hora y media miren la salsita y el adobo miren lo voy a tapar y vamos a dejar allá que se enfríe para luego poder cortarlo dejamos ahí un rato a que se enfríe miren vamos a cortar nuestro lomo que lo dejamos ahí ya enfriar 1 un par de 123 20 20 21 23 23 Vamos a cortarle, y encima ya a la hora de servirle vamos a poner ahí la salsita, que quedó así en el, y todo el juguito de la carne, la salsita que soltó, se la vamos a poner a nuestra, nuestra carne, a la hora de servirlo. Miren, me olvidé de decirle que antes de cortarlo le retiré el hilo, le corté el hilo, bien importante, y ahora sí lo vamos a servir, pues miren así es como queda nuestro rico y delicioso lomo enchilado. Es una reta súper riquísima para ahora para su cena de año nuevo. Espero que lo disfruten y se animen a prepararlo, que les va a encantar. Miren, déjenme cortarlo para que vean cómo se ve. Miren, nuestro rico lomo. Si les gustó esta receta, no olviden darle manita para arriba, y una vez más los invito a que se suscriban, es completamente gratis, dándole click donde dice subscribe, en las letras rojas, y también a la campanita. Y así cada vez que suban la nueva receta, no se pierdan ninguna. Gracias, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y bendiciones. Hasta luego. Hasta luego.